Yo hubiera esperado que López Obrador fuera distinto y resulta que es igual que todos. Mira, voy a aclarar mi frase de todos tienen que mentir. No quiero decir que sea un requisito para ser político o que todos los políticos hayan mentido alguna vez o que basen su discurso en mentiras. Cuando alguien te pregunta algo que tú sabes que tu respuesta puede causar, tu respuesta sincera puede causar una estabilidad de gobierno, la maromeas. Presidente, es más, en un informe de gobierno hay gente que le exige al presidente ¿Por qué no habla de los muertos? ¿Por qué no habla de la balacera? Es un informe de gobierno. Todos los políticos del mundo en toda la historia en un informe de gobierno te dan las cifras que, oye, es que son mis resultados. No es un ejercicio de autocrítica aquí. Para eso está una oposición. Lamentablemente, porque tú en una empresa, digo, yo que trabajo en empresas y soy empresario, pues no tienes que endulzar los datos.